Estos tocan más perrón, que ni los pide del norte, al chullo en el escenario, el diablo que lo soporte. Los hombres muy entumidos, las mujeres bien activas, les hablan a vieja en serio y ponen las preventivas. Los que se quieran casar, más vale que no se encharquen, unos los traen en primera y otros los tienen en parque. Saludos para los norteños, que aquí llegan con su rollo, con la maceta pelona, como mollejas de pollo. Los hombres que están pelones, no quieren que los vacile, nos mira la gente y dice, una jíquema con chile. Este pueblo me gustó, por tanta linda muñeca, porque son muy nipoteros, igual que los de Tuscueca.